20 horas 49 minutos en toda la República Oriental de Uruguay Vamos a cerrar al aire en Matías a la Tarde, Matías a la Tarde por la Timbo En el Facebook Live se queda con algún temita más de música de noche 10, 15 minutos más hasta cortar el Facebook Live Y en la FM Timbo por radio, o sea para la gente de San José de Mayo y zona cercana En la 96.9 se queda con buena música hasta el cierre de programación Vamos a repasar el pronóstico de tiempo de Inume antes de cerrar el programa Así ya cerramos todo y nos encontraremos el próximo lunes, lunes 6 de mayo Vamos con el pronóstico de tiempo para el cierre Tenemos ahora las 20 horas con 50 minutos Temperatura actual 16 grados dodecima Y vamos a repasar nuevamente el pronóstico para mañana, sábado y domingo Mañana, sábado y domingo Sábado 4 de mayo En la mañana, nuboso y cubierto En la tarde noche, nuboso y cubierto Precipitaciones y probables tormentas Temperatura mínima 12 grados, máxima de 23 Y para el domingo 5 de mayo Domingo 5 de mayo 19 de grado mínima, máxima de 21 Nuboso y cubierto Precipitaciones y tormentas Aisladas Bueno, aislada, ahora sí Y en la tarde noche, cubierto Precipitaciones y tormentas aisladas Está bien Así que todo el día lluvias y tormentas aisladas Y para mañana, sábado, a partir de la tarde Precipitaciones y probables tormentas Bueno, antes de pedirme Pedimos la disculpa del caso Por el accidentado El problema que ha habido en estos últimos días Porque, bueno Es algo que escapa a mí Si no El problema de Bueno Técnica de De la computadora Tenemos una Un window Viejo Este De otro tiempo Y bueno Este Y a veces Y a veces se tranca Este Yo creo que no es un tema de La conexión de internet Porque si fuera Por un tema de la conexión de internet Tendría que andar mal Toda la computadora Y la historia no es así Porque Este Porque esta conexión es ceibal Todo el liceo entero Incluida la radio Timbo Tiene conexión ceibal Así que Si acá Se trancara la computadora De la radio Se tendría que Con ese criterio Trancarse La de la secretaría La de la dirección De la inscripción De informática Y etcétera Etcétera Y esa cosa no pasa Así que bueno Habrá que hacer Algunos cambios A la A la torre Cambiar El disco duro O cambiar El tipo de window Que tiene Que tiene Poner uno nuevo Para que La computadora Pueda andar Más Con más velocidad Y grande Con más velocidad Y se pueda Por supuesto Hacer un programa Exitoso Y se pueda hacer Un programa Más cómodo Como lo hacíamos siempre Así que bueno Este Trabajo para Los expertos En esta materia En los próximos días Voy a tratar de plantear Esta temática Para que Porque eso Eso genera Tres Que se tranque La La computadora Graciela Sánchez Cecilia Arrizolo Saludo para ambas Gracias por estar Y gracias a todos Por estar ahí En el Facebook Live Y por la radio Y bueno Les envío Un gran saludo Feliz decanso Feliz fin de semana Y nos vemos El lunes A las 18 horas Aproximadamente Porque el clásico Con inconveniente Con obstáculo Como sea Hacemos Matías a la tarde Matías a la tarde En vivo El clásico En la tarde De la timbó Rompecabeza 96.9 Reiteramos Los días que estamos Son los lunes Jueves y viernes Lunes Jueves y viernes A partir de las 18 horas Aproximadamente Hasta las 21 horas Aproximadamente Vamos arriba con todo Un abrazo Feliz decanso Bendiciones Y buen fin de semana Nos vemos el lunes Chao Chao Aproximadamente 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 Aproximadamente